Feliz cumpleaños, sapún y todo eso. Como veis, he sido consumido por el capitalismo ciberpunk. ¿Opciones tenemos? Para quien no diga que en este stream no hay opciones, opciones hay. Ahora, a ver si se pagan. ¿Labiosmol? Ahora que la mentira y el simbolismo cayó, ¿ya dejé de ser un traidor? No, porque traicionaste en tiempos en los que no había que traicionar. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde la pregunta! ¿Por qué tan bajo One Piece? ¿Debería subirle? Es que no se paga nada. Hoy no me voy a quedar con las ganas de pagar One Punch Man. Bueno, tú mientras me des pasta, haz lo que quieras. A la verga, el barritaverso está fuertísimo. A ver si lo barren. Hay más opciones. ¡Qué cara de streamer! No he podido ver los últimos dos shones semanales en directo. No es mi mejor momento, pero aquí estoy al menos. Gracias, graninola. Muchas gracias. No entiendo eso de Willyrex. Yo tampoco. Supongo que Dallas quería llamar a Willyrex estafador o algo así. Y quería acusar a Delox de haber blanqueado a Willyrex. ¿Puede ser? ¿Te tapas la cara porque dijeron que estabas duro ante ayer? No. ¿Puedo dejar mi cara un poquito? Así estoy bien, ¿me veis? Un poquito. Por lo menos con los colorines parece el teletexto. ¿Ves? Es que es una referencia al teletexto. Me gusta que lo pillaras. Son cositas. Esas barritas le sientan bien a tu rostro. Son lo evidente. Aquí se responde lo que me sale de los cojones. El manga de Andet un día más. Yo entiendo que no lo quieran pagar, también te digo. O sea, quiero decir, no estoy muy motivado de cara al bucle. Vale, a mí me encantaría ponerme al día con Andet Unluck, me guste o no. Porque quieras que no, pues la gracia es estar al día con la mayor cantidad de mangas posibles. Para ver quién es el hijo de puta que gana la generación. Pero bueno, yo entiendo que los fans de Andet no lo quieran pagar. Porque es verdad que no mostré mucho entusiasmo con el arco del bucle. Pero bueno, es lo que tiene ser honesto. Lo siento, chat. Es lo que tiene ser honesto. Las pelis de Camelot estuvieron increíbles. La verdad es que sí, a mí me gustan muchísimo.